Hola mi gente, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, desde cualquier lugar donde usted se encuentre. Me presento, mi nombre es Ade y sean todos bienvenidos a Ven, Vive y Cocina con Ade. Bueno, hoy vamos a hacer un mini vlog por ser día del papá. Muchas felicidades a todos los papás del mundo y vamos a disfrutar de este pequeño vlog donde vamos a convivir nada más con la pura familia. Es algo bien pequeño, pero se los queremos compartir. Mayra, ¿qué te tocó preparar a ti? A mí el pico de gallo y la salsa verde de aguacate. No se llama salsa verde de aguacate, se llama salsa jerezana. No, ma. La de aguacate, la que se echa puro aguacate con leche, cilantro y chile. Oh, te tocó pues. La salsa de aguacate. No, pero de todos modos no se llama la salsa de aguacate como, cada cosa tiene su nombre. Yo pensé que te había tocado hacer la salsa jerezana porque también vamos a hacer una salsa jerezana muy rica. No se le toca a mi papi. Ok. Ya cuando tengamos el pico de gallo picado, lo vamos a enseñar que quedó súper riquísimo. Pues yo cociné aquí unos frijoles refritos, aún los tengo en el fuego y se miran riquísimos. Sí, y se miran ricos. También cociné un arroz con vegetales. También se mira que nos quedó riquísimo. Mayra ya preparó aquí el pico de gallo y se mira que le quedó riquísimo. También Mayra preparó una salsa de aguacate riquísima. Aquí estamos dorando unas tortillas para hacer nuestras tostadas jerezanas. ¿Qué estás haciendo, Carlos? Tostaditas. ¿Para hacer? Tostadas jerezanas. Tostadas jerezanas, son riquísimas y muy típicas en Jerez. Tostadas jerezanas, son riquísimas y muy riquísimas y muy riquísimas y muy riquísimas. Son así como largas y luego arriba se le echó... ¿Guarache? No, guarache no. Aquí lo googleé y no se llama guarache. Pero estaban buenas. Y luego le echaron repollo, queso fresco, crema y salsa. Y si querías nocalitos también le echas nocalitos. Era como tipo compuza pero era redonda. No, no era redonda, era como... Era larga. La señora dijo el nombre es raro. No, supe tampoco. Yo los conozco por guarache. No, guarache no. Porque al guarache es la carne de arriba. Y ese tenía mi chicharrón, pero chicharrón como tipo de pupusa, pollo. ¡Feliz Padre Día a todos sus papás allá abajo! ¿Qué vas a hacer ahorita, mami? Que veo que tienes aguacates. Bueno, pues aquí mi esposo hizo la salsa jerezana que les había platicado que es una salsa muy rica, típica de Jerez, Zacatecas. Y ahora yo le voy a echar un poco de aguacate. Un aguacate para que sepan más rica. Esta salsa es un poco picosa. Oh, por eso mi papi estuvo haciendo las tostadas. Yes. Le vamos a echar un aguacate entero. Aunque el aguacate, les comento que ahorita está muy caro. Por un aguacatito, tres dólares. ¿A mañana? Ya, lo revolvemos. Y aquí quedó nuestra salsa jerezana. Me parece que le voy a echar otro aguacate. Ok, mi gente, pues aquí ya terminamos nuestra salsa jerezana. Un aguacate. Ahora vamos a probarla con las tostadas que estábamos friendo hace un rato mi esposo. Bueno, pues aquí mi yerno me preparó esta bebida y me la voy a tomar. O sea, mira que es chiquísima. Ya miren, es que se compren. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! hoyте coche voy a comprar por favor, ya está seguiendo el soldero ya está seguiendo el soldero y viendo a su compañero hoy sí que a su iguina voy a tomar chiedad vaya a tu lugar pero sí por favor, no voy a meter adiós ¡Suscríbete al canal! Déjame grabar la chica. Ok, vamos a invitarlo después. Ok, pues yo les deseo a todos los papáses del mundo un feliz día y que se la pasen muy contentos con toda su familia. Hola, feliz del padre. Salud. Hola, feliz del padre, especialmente a mi papi chula. Happy Father Day, guys, fellas. Happy Father Day. Ok, mi gente, pues las tortadas cerezanas se sirven así. La mete a la salsa, la juega, la saca, y luego ya vamos a disfrutar de esta riquísima tortada. Mucho un saludo. Who's next? Come on. ¿Cómo está la tostada? Bueno, pues este es el platillo que estamos compartiendo hoy en el Día del Padre, gracias a Dios por estos alimentos. Vamos a empezar a comer. Gracias por ver el video.